¡Ah! ¡Ah! ¡Achuu! Bueno, aquí estamos en... Minecraft No, 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 espera, espera ¿Qué pasa? Que no se nota ¿Que no se nota o qué? Que estamos en Minecraft, no te jodeis ¡Ay, Dios mío! Vamos a echar unos Pixel Spiders, vamos a pintar el corazón de las personas ¡Es que se me da de puta pena! Bueno, como a mí, tú dibujas pene, tío Dibujar un pene enorme Tú dibujas un pene pero, por ejemplo, te toca Solid Snake como este tío que está aquí Pues dibujas Solid Snake con un cipote Y a verás que gana Y tú pon sombras, tío Que las sombras triunfan Puto Tonacho, tío Es un genio, eh Busca en Google y lo copia No, 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 no Yo he pintado con él, tío, y lo hace muy bien Yo ni buscando en Google, tío Ya tú, a ver Porque Tonacho tiene cierta habilidad para copiar Eso lo sabemos todos Yo digo un cofre No, un tesoro Un cofre, un tesoro, vamos a ver qué es esto, tío Una flor Una flor, tío Te lo juro, eh Madre mía, tío, voy a hacer una flor aquí Es una genia ¿Qué flor voy a hacer, chaval? Cabum Ah, vale ¿Qué? Me voy a hacer el montículo Eso bricomanía, chichet Vamos a empezar a hacer una flor Y para eso, ¿qué nos sentamos? Primero, el campo No, eso es una, eso es el borra ¿Pero por qué? Tengo un problema con el verde Olé Voy a poner sombras ahora No sé si la montícula El montículo que acabo de hacer yo aquí está bien, tío La montícula La montícula Estoy poniendo sombras, te he hecho caso, Sara Es que la sombra es lo suyo, eh Le da un toque... Yo no sé poner sombras Pues simplemente cambiar de color, le pones la pincelada más fina Y vas haciendo No sé Mira, un sol que no es ni redondo Es que este verde es igual, ¿no? A ver Una flor, tío A ver Voy a hacer el tallo de color marrón Tío, ¿por qué no haces una flor rabo? ¿Chincheto? Un flor pene De hecho lo voy a hacer yo, tío, ya está Soy yo el que te da la idea, lo voy a hacer yo, el flor penis El flor penis El penis flower Pero tienes que poner un cartel al lado, ¿vale? Que ponga penis flower Puede quedar guay, tío, lo voy a hacer ¿Cómo se hace Más ancho el trazo? ¿De qué color quieres el pétalo, chicheto? Uno de cada, hazlo multicolor, que sea muy gaylord No, es que no hay pétalos así, tío No hay flores así de gaylords Pero, oye, puede quedar esto guapo Mira, voy a hacer la... Eso, tío, o sea... El dick flower Dick flower Dick flower Dick flower Hola Soy tu dick flower Pero es que va a quedar todo guapo, o sea, lo vas a ver, tío Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo No, no, yo lo veo, lo veo, lo veo No mientas Yo lo estoy viendo He hecho la forma, pero ahora tengo que darle el relieve Solo quedan dos minutos Que da tiempo, tío No da tiempo a nada Esto es una mierda Vas a fliparte con el dick flower Con el pincelin flower Con el pincelin flower Vamos a hacer unas gotitas de lluvia Peneflor El dick flower, chaval No he hecho la flor todavía con la tontería, ¿sabes? Pues tienes que hacerla, tío, con las venas Joder Con las venas, ¿sabes? De buenas venas, tío, también Dick flower, tío, es que mola hasta el nombre Uy, 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 me ha pasado ¿Te ha pasado de qué? De las sombras, tío, estas, que no sepa dónde van nunca La flor premio Os va a gustar muchísimo, otro tío, en serio De hecho, las hojas son los pelos, ¿sabes? Te interesa mucho Qué puto asco, es que no, está dando un poco de asco Pues te vamos a ganar mucho, tío Creo que vamos a ganar La herramienta redonda hasta para qué sirve ¿Qué herramienta redonda? Hay como un círculo ¿Has visto cuánto me entero de cosas de estas, no? Hay como una herramienta redonda Sí, vale, ya... Qué guapo, chaval Es que me encanta ¿Quién le diría que me encantase esto, tío? Y voy a poner que lo que es el... El polen, estén en la puntita ¿Qué polen? El polen de la flor, hija mía Pero también se va a ver Eh, sí, claro, tío Es un poco asqueroso, pero bueno Lo que importa es... Hacer aquí las letras y que ponga Dick Dick Bueno, bueno, con la mía vais a flipar Con la mía más, vas a... No, 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 no lo he liao Tío, 20 segundos, tío Madre mía, tío Hola, 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 hola Voy a ponerlo así como salo verde Para que se note que es verde Flow Bueno, por favor Eh, que me desaltere, ¿vale? Venga, tío, buena suerte, eh Señores, atención, a ver si os gusta Yo, yo no sé si voy a votar Os voto, venga Mira, ahí está la mía, ¿qué os parece? Pues la tuya Joder, la flor pene Pero vota, hombre, vota Ya voto, ya voto, puto enfermo Yo voy a votar esta, tío, que mola Eh, pues vea, eh Nos clasificamos, eh Mira la mía, que bonita es Es tanto guapa, tío ¿Ves? Venga, vamos a ver Las sombras, tío, Sara Joder, has hecho una flor de la botania, no sé si lo sabes Oye, el de la izquierda, el de la izquierda tiene un pequeño Tú la vas a dar la botania, a mí siempre... Presente, es muy bien ¡Chincheto! Que bonita flor, tío Ay, que no me clasifico Es que estoy compitiendo contra el tulipán, no me jodas ¿Pero para que votas al de abajo? Eso digo yo, tío Ahora pide Chincheto, tío, por gafe ¿Ves? Atención, eh, la semifinal A Sara, tío, a Sara se merece Tres, tres, tres Eso es, eso es Ay, 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 que madre mía Mierda, Margarita me ha salido ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me ha ganado! Chincheto, ¿entre tú y yo qué hacemos? Porque es la otra parte de la semifinal No fastidies, tío Eso es, eso es ¡Espate! ¡Espate! ¡Atención! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Sí! ¡Qué cabrón! ¡En serio, tío! Atención, tío, no me lo puedo creer No, no fastidies, venga, va, va, va ¡No! No te puedo votar más veces, tío Yo me quiero votar y no puedo, tío Y gana eso Bueno, pero te voy a quedar segundo, ¿ves? Con un cipote puedes quedar en el podio, chaval Pa' que veas A meter tu cipote en el segundo lugar Eres muy tonto, tío Tío, tío, tío Tío, tío, que me han maneado Un día, 23 horas, 59 minutos por dibujar un cipote ¡Dos días por dibujar un cipote flor! ¡Sí! Ahora, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué? ¿En serio? Pero, pero... ¿Cómo puedes ser tan gilipollas, tío? Eso quiero verlo, tío ¿Te han reportado o qué? ¡No! Quiero entrar al juego Y no puedo porque... No puedo, tío A ver Iniciar la sesión Madre dialu ¡Que no puedo, tío! ¡Dos días baneados de Hypixel! Por hacer una flor cipote, tío Por hacer una flor cipote, tío ¿Cómo te quedas? Eso fue por el polen, lo sabes ¡Madre mía, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Pues nada, señores Aquí se termina el vídeo Ya está Es lo que hay Bueno, escucha Dentro de dos días continuaremos ¡Efectivamente! ¡Un cipote, Pati! ¡Nunca mejor dicho! ¡Que paquete! ¡Que paquete!